¿Cómo aparecer en Google o hacer que mi negocio aparezca en los primeros resultados de búsqueda? Bueno, en esta ocasión vamos a ver de una manera práctica y sencilla cómo aparecer en los primeros tres resultados. Así que en esta ocasión ya tengo aquí una pestaña abierta con google.com y estamos en modo invitado para que no registre nuestro historial de navegación y nos dé los resultados reales. Así que para esta ocasión vamos a hacer una búsqueda de nuestro servicio Diseño de Páginas Web en Cancún geolocalizado un poco y vamos a dar Enter a ver qué es lo que nos aparece y cómo nos damos cuenta aquí en primer lugar y en un anuncio bastante, bastante gordo que nos cubre cinco campos, cinco urls, es el nuestro, yungo.com Aquí nos da el primer resultado. Este es uno de los titulares entre tantos que tiene, después unos servicios relacionados, que es el posicionamiento, precisamente publicidad en Google, que es justo esto que estamos viendo, campañas en redes sociales y marketing digital integral. Bueno, este es el primer bloque de los resultados de Google y esto se hace a través de campañas de Google Ads, algo que también vamos a estar viendo en el canal. Entonces, este primer resultado, aquí claramente dice anuncio, lo vamos a conseguir con Google Ads. Si seguimos bajando, aquí, este es el segundo bloque de resultados. Bueno, aquí ya lo moví, pero este es el segundo bloque de resultados y es de Google My Business o Google Maps. En este segundo resultado, para esta ocasión, salimos en segundo lugar y siempre oscilamos entre el primero, segundo y tercer lugar, pero siempre salimos en este primer bloque. Entonces, para salir en este segundo bloque, en el top tres de Google My Business, vamos a utilizar precisamente el producto de Google, que es Google Mi Negocio. Y no solo se trata de crear un perfil de empresa nada más, sino que hay que optimizarlo, hay que estar publicando constantemente. Este es básicamente la red social de Google. Entonces, hay que estarla alimentando con publicaciones, con publicidad, con promociones, fotografías y prácticamente como se trabaja cualquier red social similar. Si seguimos bajando, a partir de este momento, esto que ya no dice anuncio y no tiene el mapa, esto es resultado orgánico. Si se dan cuenta, también estamos en primer lugar y de hecho tenemos fragmentos destacados. ¿Esto qué quiere decir? Si se dan cuenta, tenemos uno, dos, tres, cuatro y tenemos un quinto campo que todos los demás no tienen. Y este es básicamente de reviews, ya que gracias a un plugin estamos jalando lo que son las calificaciones precisamente de aquí, de nuestro perfil de Google Mi Negocio, que evidentemente ahorita hay una ligera discrepancia porque aquí tenemos 30 reviews y aquí nos aparecen 32. Quizás sea algo que se deba de alguna actualización, pero básicamente jalamos estos reviews de aquí para que nos aparezca como un fragmento destacado dentro de nuestros resultados de búsqueda. Y bueno, a partir de ahí, pues ya están todos los demás resultados e incluso sale un anuncio aquí al final del todo. Como ya lo he dicho en otros videos, si tú vas a pagar a Google Ads o a cualquier plataforma para anunciar tu producto o servicio, lo más lógico es que salgas en primera posición, no que estés pagando por salir hasta el último. Son muy pocos los usuarios que llegan hasta este punto. Hay estudios, hay mapas de calor, donde revelan que todos los clics se los llevan los primeros tres lugares. Y si regresamos hasta arriba del todo, vemos que evidentemente este es el primer lugar, este podría tomarse como el segundo y tercer lugar. Ya que si hacemos, por ejemplo, otro tipo de búsqueda, vámonos aquí a una nueva pestaña y vamos a poner, por ejemplo, la búsqueda Tours en Cancún. Y aquí sí que tenemos todo un lugar para esta empresa, el segundo lugar para esta segunda, tercero y cuarto lugar. Todos son anuncios. Entonces los primeros lugares se los lleva este bloque de aquí. Estos tres, estos tres primeros resultados. Y si nos regresamos a lo que es nuestro servicio, pues todo este bloque básicamente lo cubrimos nosotros. Ahora bien, si no nos hizo clic el usuario en los primeros cinco resultados que tenemos aquí, que son nuestros, seguro que vamos a tener una segunda oportunidad teniendo presencia en Google Maps. Y si tampoco logramos captar su atención en Google Maps, entonces aquí a nivel orgánico vamos a tener una nueva posibilidad más de que el usuario nos haga clic. Entonces vamos a contar para que veas realmente la magnitud y el impacto que tiene esto para tu negocio. Así que vamos a contar los resultados. Vamos a decir que aquí tenemos tan solo de nuestra empresa uno, dos, tres, cuatro, cinco resultados. Tenemos aquí un sexto resultado y de este lado un séptimo resultado, que todos responden a nuestra empresa y a nuestros servicios. Entonces tenemos siete resultados contra quizás aquí vamos a ver Rosette Web y aparece en Google Maps. Vamos a ver si también aparece dentro de los resultados orgánicos. No está, no está dentro de los resultados. Entonces vamos siete a uno. Tenemos una segunda compañía que es Ubi o Abi. No sé cómo se pronuncie, pero vamos a ver si aparece. Esta sí que aparece en segunda posición orgánica. Entonces esta ya tenemos siete a dos. Tiene dos oportunidades de que le hagan clic contra siete que tenemos nosotros. Bueno, aquí en Google Maps ya no hay más, pero pues aquí evidentemente también el compañero y colega Jeremías Beltrán tiene nada más un resultado. Cupecomi y así sucesivamente. Todas las demás empresas tienen un resultado nada más. Vamos a ver si este de Vispling. Vamos a ver si tiene a nivel orgánico. No, evidentemente no. Entonces este es el impacto que tienes cuando apareces en Google, pero además cuando tienes presencia en los tres canales de Google y de la mejor manera, que es lo que acabamos de ver. Aparecemos en primer lugar como publicidad con un bloque de cinco URL que prácticamente el primer pantallazo. Todo no lo estamos llevando nosotros. Tenemos en segundo lugar otra segunda oportunidad aquí en Google Maps que bueno, en esta ocasión salimos en segundo, pero a veces estamos en primero, en tercero y por último tenemos una tercera oportunidad aquí a nivel orgánico. Entonces, en resumen, tu negocio puede aparecer en Google tanto con publicidad como a nivel orgánico o bien en Google Maps. Esto es lo mínimo que debería de estar haciendo tu agencia de marketing digital por ti o por tu empresa. Si no lo están haciendo y solo te dan campañas de likes en Facebook o me gusta o preguntas de info, entonces algo está mal y ahí estás perdiendo dinero. Te recomiendo que te acercas con una mejor agencia, una agencia profesional. Y bueno, si quieres seguir el canal, esto es lo que vamos a estar aprendiendo a lo largo de este 2022. Estas tres optimizaciones para que aparezcas tanto en publicidad como en Google Maps como a nivel orgánico. Recuerda que en Jumbo Academy vas a aprender cómo hacer todas estas optimizaciones y en Jumbo Marketing o Jumbo.com. Ahí ofrecemos estos mismos servicios. Es decir que si tú tienes una empresa y quieres que apliquemos estas estrategias para ti, puedes contactarnos en Jumbo.com o bien si quieres aprender todo esto que vamos a realizar para que tu negocio sea más rentable, entonces te invito a que te suscribas en el canal y que visites www.jumbo.academy donde vamos a estar subiendo todos estos cursos para que además de tener una página web aparezca en primera posición tanto a nivel orgánico como en publicidad como en Google Maps. Así que en esta ocasión quería que entendiéramos el qué y en los próximos videos vamos a ir viendo el cómo de hacer estas tres optimizaciones, además de todo lo que ya venimos viendo de cómo crear un sitio profesional con WordPress. Así que ya sabes, suscríbete para que no te pierdas ningún próximo video porque esto en 2022 se va a poner genial. Como siempre nos despedimos con nuestra frase en la acción hay bendición, así que ahora mismo suscríbete al canal, dale me gusta al video y prepárate porque en este año vamos a hacer que tu negocio se dispare o bien que aprendas cómo hacer lo mismo para otros negocios y que puedas tú tener tu propia agencia de marketing digital. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.